Ahí estamos compadito, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, y bueno recuerden que estamos por ahí también en las clases de baile todos los lunes 8 de la noche en Noches Bravas, aparte de Noches Bravas, ¿qué tenemos compadre? Tenemos unos regalos para Noches Bravas compadito, tres cubetotas, tres cubetotas, para que llamen 60, 80, 504, así es, 60, 80, 505. Compares, se me ocurrió, ayer los que están por ahí van a asustar a la charlotada, también si llegan con su ticket o mencionando que estuvieron en la charlotada, no pagan cobertura. ¡Ah! ¡Esa es tu herida! ¡Eso es sabadito! ¡Ya saben! Así que muchísimas gracias, saludos a todos, gracias, gracias que nos estuviste acompañando. Aquí no nos mandamos con pobreza. Están también con nosotros los Urban Cowboy, los dos reporteros, bienvenidos. ¡Claro que están! Blanquita, Erwin, ellos van a andar por las calles, van a andar por las calles, así que si los ven, manden sus saludos. Y vámonos, nosotros somos el Rey Cowboy, vámonos con el musical de la banda... ¡El Reino! ¡Vámonos compadre, hasta de hoy en ocho! ¡Vámonos! ¡Suéltala compadre que ya camina! ¡Ya camina! ¡Ahí le aventamos! ¡Y no, que no compa, polo! ¡Y vámonos pa' Salvatierra con a la cual tu pariente! ¡Vaya! Y pensé mi chaparrita, ya estoy aquí en tu ventana, de nuevo dándote nata, con mis compás de la banda, ¡Levántate de tu cama! ¡O me quedo hasta mañana! No creas que no me doy cuenta, que también te simpatizo. Ayer que ibas al almuerzo, me cerraste un ojito, yo creo que algo has de querer. Si son ganas, te las quito. Te voy a llevar conmigo, y advierta que a tus papás, que aunque ellos no estén de acuerdo, igual te voy a llevar, que ya se hagan a la idea, que ya me las vas a dar. Las buenas noches, miga, y si no te convenzo, te traigo la del refugio, mamacita. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Vamos a ver! Ya no me la hagas cansada, no te hagas ya del rogar. Sabes que con ese vato, nunca te vas a casar, pero si se pone al rincón, yo lo mando a controlar. Por eso te vengo a ver, pa' que me des un besito. Si no me lo quieres dar, por Dios que yo te lo quito, y si de a tiro ni más. Con tu hermana me des un besito, te voy a llevar conmigo, y advierta que a tus papás, que aunque ellos no estén de acuerdo, igual te voy a llevar. Que ya se hagan a la idea, que conmigo has de quedar. Dale, que duele, dale, que duele. A ver, a ver, a ver, yo quiero algo, rapidísimo, les voy a pasar. Les voy a pasar el nombre de la ganadora del perfume, Araceli Ramírez, de Colonia del Bosque. Por favor, amiguita, preséntate aquí en día. Un besote, eres la gran ganadora de este perfume. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espero que seamos para... ¡Aquí están los lairitos también! ¡Aquí están los saludazos! ¡A Magic King! ¡Besos! ¡A adiós y salen los niños! ¡A adiós y salen los lairitos! F��ichi, el encargado de tu belleza, presentó Gracias por ver el video.